Tamaulipas contará con un nuevo grupo de fuerzas especiales que tendrá mayor capacidad de respuesta para poder garantizar la seguridad, no solamente en Reynosa, sino de cada rincón del estado, informó el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Será en las próximas semanas cuando se vayan a conocer el nombre y los detalles de las acciones que este agrupamiento estará realizando para el combate a la delincuencia en la entidad. El mandatario estatal señaló que se continuará incrementando el número de elementos y de manera general se realizarán investigaciones importantes en materia de seguridad, mismas que rondarán los 5.000 millones de pesos. En las próximas semanas se recibirán tres helicópteros que se incorporarán al patrullaje de las ciudades. Uno de ellos estará de base en Reynosa, contando con cámaras de videovigilancia de alta resolución. De los diferentes agrupamientos que integran la Policía Estatal, dos de ellos, la Policía Especial y los que integran el Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas, participan en operativos de alto impacto en contra del crimen organizado. Los que integran la Policía Especial lo hacen en coordinación con elementos de Sedena, Marina y de la Policía Federal, hoy Guardia Nacional. Este grupo, integrado por 150 elementos, se movilizan en 28 unidades operativas todoterreno, blindadas tipo Zancat, Mamba y Gurka, resistentes a impactos de arma de fuego de alto calibre de alta movilidad táctica. Otra más, el Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas, es una agrupación de inteligencia conformada para el combate al crimen organizado y casos de secuestro, formado por alrededor de 100 elementos entre tácticos, informáticos y administrativos, realizan labores de inteligencia y operaciones especiales. Actualmente, el estado de fuerza de la Policía Estatal es de alrededor de 4.700 elementos que conforman varias agrupaciones con actividades diferenciadas, entre ellas la estatal, que lleva a cabo operativos de prevención, seguridad y vigilancia para reducir la incidencia delictiva del fuero común, y la investigadora, que recibe también denuncias y lleva a cabo entrevistas a testigos de seguimiento, fungiendo como una de las áreas en la investigación de los delitos. Con información de Perla Reséndez para Expreso, Jorge Castillo.